Construye la casa de tus sueños en el corazón del eje cafetero. Bienvenidos a Caracolí para que construyas tus sueños. Una parcelación en Ulloa Valle, en el corazón del eje cafetero, a menos de 30 minutos de Pereira, de Armenia y de Cartago, por excelentes vías pavimentadas sin peaje. Un lugar seguro, tranquilo, con excelente clima, en medio de la más bella naturaleza, fauna y flora en abundancia. Paz y tranquilidad del campo para usted y su familia. Aproveche los últimos lotes disponibles en la parcelación Caracolí. Lotes desde 1.500 m2, listos para escriturar de manera individual. Parcelación Caracolí, si estás interesado, déjanos tus datos y nos pondremos en contacto. ¡Te esperamos!